Inseguridad. Es la sensación que ahora tienen maestros y representantes del gremio de los educadores en Florida, tras la aprobación de la ley Marjorie Stottman Douglas en la Cámara de Representantes del Senado Federal, quien en respuesta a la masacre de Parland, propuso entre otras medidas permitir armar a parte de los maestros y otros empleados en las escuelas del Estado. Somos mal pagados y ahora también quieren agregar otra responsabilidad que no queremos. Maestros enfatizan que aumentar el número de armas eleva también los peligros en las escuelas, donde la mayoría del personal son mujeres. Advierten que la medida solo obstaculizaría más la actuación de la policía ante una situación como la vivida en Parland. El gremio de los profesores cuestionan que los legisladores excluyeron a quienes en la práctica enfrentan el problema a diario. Consideran además que las escuelas requieren de más fondos para mejorar la educación pública en vez de incrementar la cantidad de armas. El gremio de las escuelas que hicieron exactamente lo que yo pensaba hacer, hacer decisiones sobre las escuelas sin consultar las escuelas en las escuelas, que en itself es un gran problema.